La obesidad, muchas de las veces, requiere de algún tipo de tratamiento a largo plazo, para promover y mantener la pérdida de kilos. Al igual que ocurre con otras enfermedades crónicas, como son la diabetes o la presión arterial alta, el uso de remedios para bajar de peso, con receta médica pueden ser aconsejados para ciertas personas, a pesar de que la gran mayoría de los efectos secundarios de los medicamentos que son prescritos por un médico, son muy leves, de todas formas se han reportado complicaciones que pudieran ser graves. Debes siempre tener en cuenta que los remedios para bajar de peso, no son peligrosos para combatir la obesidad, ya que el uso de medicamentos para adelgazar, se debe combinar con el hacer ejercicios y mejorar tu dieta, reduciendo las calorías que consumes, para lograr resultados que sean sostenibles en el tiempo. Quienes necesitan pastillas para bajar de peso, recetadas para combatir la obesidad, son aquellas personas que tengan un índice de masa corporal INC, de 30 o más. Alguien con INC de 27, se encuentra en riesgo de sufrir complicaciones como la diabetes o presión arterial. Actualmente, las pastillas para bajar de peso, disponibles aprobadas por la FDA, se recomiendan ser consumidas a corto plazo, es decir, unas pocas semanas o algunos meses. Un tipo de medicamentos para adelgazar son los supresores del apetito, estos generalmente vienen en forma de comprimidos o cápsulas de liberación prolongada, ya que actúan engañando al cuerpo, haciéndole creer que está satisfecho. La baja en la sensación de hambre, porque aumenta la secreción de serotonina o de catecolaminas, que son sustancias químicas que actúan sobre el cerebro, afectando el estado de ánimo y el apetito. Otro tipo son aquellos medicamentos recetados para adelgazar como inhibidores de la absorción de grasa. Xenical es casi el único ejemplo de este tipo de tratamiento autorizado para su uso en los Estados Unidos. Xenical se vende sin necesidad de receta médica bajo el nombre de allí y baja la absorción de grasa en alrededor de un 30%, la que es eliminada a través de las heces. Los nuevos remedios para bajar de peso, cuyos efectos están en investigación como posibles tratamientos para la obesidad, con un promisorio futuro. Pero hoy en día, la pérdida de peso gracias al consumo de medicamentos recetados, pueden reducir una serie de riesgos para la salud en las personas obesas. Respecto a los efectos secundarios, de las pastillas para bajar de peso son leves, aunque algunos pueden ser desagradables como por ejemplo, aumento del ritmo cardíaco, presión arterial alta, transpiración, estreñimiento, sede excesiva, mareo, sequedad de la boca, entre otros, y por lo general, mejoran a medida que tu organismo se adapta al medicamento, en raras ocasiones se han reportado problemas graves. Debido a que estos fármacos no se aconseja para su uso a largo plazo, es importante que las personas que están tratando de perder peso, sean capaces de aprender nuevos hábitos alimenticios y hacer más ejercicio regularmente. Thomas Murphy es un experto en el área general de la salud, la nutrición, fitness y coart personal en formar sistemas exitosos de negocios. En los últimos años ha ayudado y cambiado la vida de muchas personas, brindándoles bienestar y un mejor estilo de vida. Puedes comenzar las clases gratuitas en www.clasesvidasanaipesoidal.com